La pugna por ser el rey del bache Puerto Vallarta 2023 continúa y hasta la semana pasada el gran ganador era uno ubicado sobre la calle Inés Mesa en la colonia Morelos y Pavón, sin embargo ya salió otro más gallo. En la colonia 12 de octubre sobre la calle 10 de mayo nació un bache que desde el primer día se convirtió en el nuevo rey, en la maltratada carpeta asfáltica que tiene esta vía. Justo afuera de la iglesia de la colonia hay un bache cuyas venas alcanzan más de 10 metros de largo por casi 3 metros de ancho y en su parte más profunda cerca de 30 centímetros al fondo. Este sitio entre la calle 8 de agosto y avenida federación está completamente fracturado y con las lluvias se hace todavía más grande el bache. Aunado a esto la cantidad de sedimentos que bajan de las calles aledañas hacen de este paso vehicular un sitio más riesgoso pues abundan las rocas y grava que hacen que los carros patinen. Con el descubrimiento de este nuevo bache la corona cambia de dueño pero no se confíe pues la ineficacia de las autoridades municipales seguramente harán que surja un nuevo megabache que pelee de manera seria por sentarse en ese trono. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias Milton Colmenares.